Hola de nuevo, esta es la continuación de los vídeos de la instalación del Pro Tools 2022.9 Ya estoy en una réplica de mi sistema operativo, hice una copia completita con una herramienta llamada Carbon Copy Cloner Les voy a enseñar aquí cuál es esta cosa, Carbon Copy Cloner es de la marca Bombich, de Mike Bombich Y pues es una herramienta súper fabulosa para hacer clones y hacer réplicas del sistema operativo También cambié la camarita, estoy grabando con otra webcam porque justamente estoy en otro sistema Pero para lo que se ve aquí el sistema prácticamente es lo mismo Hay una onda ahí complicada, luego si quieren hablamos del Carbon Copy Cloner Es un rollo hacer una copia completa, boteable de Monterrey Pero bueno, lo logré y pues es aquí como que haciéndole un poquito manita de puerco al Pro Tools y al sistema Aquí también casualmente me acaba de llegar la notificación de que ya está disponible el Pro Tools 2022.9 Y tenemos aquí la integración con Melodyne directamente desde la ventana de edición de Pro Tools También tenemos esto de la Auxiliar Input Output Que nos da muchísima flexibilidad para rutear señales desde Pro Tools hacia otras cosas y de regreso Y muchas otras cosas, ¿sale? Entonces aquí nos dice que puedes entrar en tu cuenta de Avid para bajar la versión del Pro Tools Que ya la tengo aquí en el escritorio Y también podrías hacer todo esto desde Avid Link Vamos a ver qué pasa si le damos aquí en Download Esto me redirige a la página de Avid y me pide conectarme a mi cuenta de Avid Lo cual no voy a hacer en este momento porque tengo ya descargados los archivos Entonces no tiene mucho caso hacer esto También vamos a cerrar esta ventana Y lo primero que voy a hacer es abrir el Avid Link Hace rato veíamos aquí que tenemos estos productos El Avid Link funciona hasta aquí arriba Esto funciona prácticamente todo el tiempo, está activo Y dice que tengo la versión 2022.7 También déjenme abrir Pro Tools nada más Para que vean que es la versión 2022.7.1 Para ser muy específicos Y tenemos lo que abre esto Pues vamos a conectarnos aquí a nuestra cuenta Aquí vas a tener que poner tu dato de acceso de tu cuenta de Avid Y vamos a ver si esta contraseña está bien Sign in Ahí estamos Entonces dice que hay una nueva versión Aquí nos menciona que nos vayamos a la pestaña del tab de productos Que supongo que es este de aquí a la izquierda Y miren aquí nada más para que lo vean Voy a abrir Pro Tools, About Pro Tools Ultimate Y tengo la versión 2022.7 Ok Entonces bueno para que vean que si comprobamos que está esta versión de Pro Tools Ya veré más adelante si edito este video Con la magia de la edición podemos hacer que estas cosas sucedan un poquito más rápido Ajá Y vamos a ver que onda con esto Ahí ya empezamos mal Este Avid Link no está respondiendo Vamos a darle y cancel Ya está, perfecto No le tuve que dar Force Quit Aquí dice que hay una nueva actualización En el 2022.9 Y que también Pro Tools Y además muchos otros plugins Tienen una versión nueva Entonces vamos a darle primero Update A esto Aquí podríamos ver que es lo que incluye Y vamos a actualizar Esta versión del Avid Link Se está descargando Normalmente cuando ya instalaste Pro Tools Esta es de las cosas que se instala por default en el sistema Y es bueno saberlo A tenerlo ahí activo Y pues bueno aquí tienes un resumen de prácticamente toda tu bitácora de cosas De los plugins que tienes instalado Entonces aquí nos dice que va a correr un programa para ver si podemos instalar Bien aquí está ya el Avid Link Vamos a echarlo a andar Install Close Application and Install Nos pide obviamente una contraseña de administrador Ahí estamos Y muy probablemente en algún punto voy a tener que reiniciar Y esto no sé que efecto tenga a la hora de grabar con el Screen Flow Pero pues bueno Si se nos interrumpe la grabación Continuaré después Y tal vez editaré el video Ya veremos que hacemos Ok Entonces ahí está registrando el producto del Avid Link Y vamos a ver que procede Muy bien Esto ya va avanzando Esto terminó de instalarse Ya estamos Ok Vamos a ver que pasa con el Avid Link Aquí esto está como colgándose un poco Vieron como se pone Digo también para que Tengan la versión real De esta situación Aquí algo se atoró Bueno aquí tuve que darle un par de zapes A la computadora Nunca es bueno instalar cosas Y estar grabando video con el Screen Flow Al mismo tiempo Pero bueno Eso ya es rollo interno de aquí Esto no podemos echarle la culpa a Avid Ni a Pro Tools Entonces miren Aquí ya tengo la versión del Avid Link Aquí nos dice que el Avid Link está actualizado La versión 20-22.9 Ahí tenemos esta información Y de las cosas padres que tiene este Avid Link Es que tenemos toda la lista de los plugins Que ya están instalados Y si hay que actualizar alguno Lo podemos instalar Por ejemplo aquí vemos que el Avid Loop Masters Sample Pack No lo tengo instalado en este momento Y tampoco tengo instalado los drivers de HD Que en esta máquina no los requiero Es una réplica Entonces bueno No voy a perder tiempo haciendo eso También tenemos aquí Una liga directa A los Legacy Versions Que son justamente lo que les mostré En el otro video En tu cuenta de Avid abajo En el Avid Download Center Ahí puedes entrar a ver Las versiones anteriores de Pro Tools ¿Va? Entonces bueno Vamos a cerrar esto Y por salud mental Voy a hacer un reinicio De la computadora Esto no debe llevar mucho tiempo Pero afortunadamente con edición Podemos hacer este proceso Mucho más ágil ¿Sale? Entonces reinicio máquina Regreso en unos instantes Muy bien Ya estamos de regreso Aquí con el reinicio De la computadora Y aquí tengo el instalador Básicamente es este de acá El DMG Le di doble clic Lo abrí Y vamos a darle ahora Doble clic a este paquete Aquí nos pide O nos dice que este paquete Va a correr un programa Para ver si se puede instalar Si le damos continuar Va a ocupar 4.03 GB Y obviamente nos va a pedir Una contraseña de administrador Necesitas forzosamente Tener acceso a la contraseña De un usuario administrador Esto lo puedes instalar Si eres usuario normal Un usuario estándar Pero necesitas el acceso De un administrador Esto obviamente para que Lo que se instale Este autorizado por un administrador Entonces bueno Ahí está Vamos a ver Qué onda con esto Y a ver cuánto se tarda Ahí va avanzando Siempre dice como un minuto Y se tarda mucho más de un minuto Por lo menos el tiempo es relativo Vamos a tener un poquito De paciencia Vamos a ver Eso que ustedes vieron De que se abrió El ScreenFlow Por ahí en el fondo Fue que prácticamente Después de instalar Se interceptó Todo lo que son Los drivers de audio Y me quitó el audio Entonces tuve que reiniciar La máquina de nuevo Es parte del proceso Tengan paciencia ¿Sale? Entonces vamos a proceder De nuevo A partir de aquí Ya está instalado El Pro Tools Ya quedó instalado Y pues bueno Vamos a ver Si abre Bien Continuamos Voy a checar Aquí en Applications Que esté el Pro Tools Le voy a dar Comando Y Para Revisar Que si sea la versión Más actual 2022.9.0.112 Y en caso De que no esté El icono Del Pro Tools Aquí en tu Dock En la parte de abajo Lo puedes arrastrar Y ponerlo ahí Entonces bueno Esa parte ya está Ahora Antes de abrir Pro Tools Voy a revisar Una cosa más Que les recomiendo Mucho hacer Ocasionalmente El iLog License Manager Que es con el que se tramitan Todas las licencias Del Pro Tools De repente Queda también obsoleto Y es bueno Revisar si no hay Alguna actualización Entonces voy a entrar Aquí en Check for Application updates Y que creen Efectivamente Hay una actualización Las 561 Entonces voy a Instalar esto también Y probablemente Haya que reiniciar De nuevo Y si no reiniciar Por lo menos Revisar esto Entonces Pues vamos a instalar Esta versión Del iLog License Manager Todo lo que hay que hacer ¿Verdad? Para instalar Un Pro Tools Una versión nueva Esto es rutina Y por eso mismo Insistía en el video anterior De que no instalen Por deporte Esto es un proceso Que hay que planificar Hay que tomarlo Con calma Hay que ser Hasta cierto punto Bastante pacientes Para poder realizar Este tipo de cosas Entonces pues bueno Ahí estamos Instalando el iLog License Manager Ahorita en cuanto quede Esto Regreso con ustedes Para no hacerles Perder demasiado tiempo Aquí ya tenemos El iLog License Manager Vamos a Verificar Que sea la versión Más nueva 5.6.1 Obviamente esto puede variar Cuando veas El video Entonces ahí estamos Vamos a Ahora si Proceder En abrir Pro Tools Cuando abres Pro Tools Por primera vez En cualquier versión Se va a tardar Bastante más Que el resto De las veces Porque tiene que hacer Un scan De todos los Plugins Y fíjate Como aquí nos pide De nuevo Una contraseña De administrador Porque quiere instalar Una herramienta De ayuda Un Helper Tool Entonces eso también Es un paso adicional Que hay que tomar en cuenta Entonces bueno Ahí se puso Bastante contento Pro Tools Se emociona Se pone a brincar Y en cualquier momento Debería aparecer Esta ventana Justamente esta De la pantalla Bienvenida Y fíjense Como está leyendo Los diferentes plugins Eso puede llevar Un tiempo Dependiendo De cuantos plugins Tengas instalados Y también Si se les llegara A colapsar algo Del Pro Tools En esta etapa Puede ser Que alguno De los plugins Que tienes instalados No sea muy feliz Con esta situación Y puedes entrar A la librería Déjenme de una vez Les enseño Donde está eso Según yo Es en Library En la Mac Aquí en Application Support Uy ya se fue aquí Application Support Y dentro de Avid Dentro de Audio Toda esa ruta Tienes Los plugins Aquí están Todos los plugins Que tienes instalados Y hay una versión O una carpeta Que dice Unused Entonces Si alguno de estos plugins Te da problemas Lo puedes sacar de aquí Y pasarlo a la Carpeta de plugins Unused Y eso Generalmente resuelve Las broncas Para que luego Los vayas regresando Uno por uno O en bloquecitos En paquetitos Hasta tener esto Entonces ya tenemos El Pro Tools Vamos a abrir Una nueva sesión Pues podríamos abrir Tal vez la sesión Reciente No sé si tengo La copia aquí Si miren Ahí está Entonces aquí tenemos Esta sesión Vamos a ver Que pasa si la abrimos No lo hice En este caso Se recomienda Que cuando abres Pro Tools Por primera vez Cheques que abre Perfecto Ya que abrió Le das Cerrar otra vez Y vuelves a abrirlo Para que tengas Todo este asunto Entonces ahí tenemos La sesión Ahí está sonando Excelente No puedo echar a andar Esta versión O este audio Para que no nos tumben El video Por derechos de autor Pero vamos aquí Cambiarle al nombre Y vamos a ponerle Pro Tools 2022 22.9 Actualizado Ahí estamos Perfecto Entonces Pues bueno Voy a echar a andar Un poquito estas cosas Y en unos instantes Más regreso A darles una Versión de resumen De lo que encontré Y pues bueno A partir de ahí Nos vamos Checando Parte por parte De lo que tenemos aquí Sale Bye Bueno Por lo menos Ya validamos Que Pro Tools Se instaló Está funcionando Está jalando Bien Está trabajando Y por lo menos Para cerrar este video Y no hacerlo demasiado largo Vamos a checar Esta cosa Del bug Que teníamos En el 22.7 Que era Que si abriamos Estos envíos En el expanded view O en la vista expandida Cuando cerrábamos Esto con command Quedaban ahí Planchados O clavados En la pantalla Los medidores Esto ya se corrigió Que feliz Esto si Tengo que confesarlo Esto fue un bug Que yo reporté Y me da muchísimo gusto Que ya lo hayan Atendido Sale Entonces Pues bueno Eso ya quedó Y pues denme chance De jugar un poco Con Pro Tools Y en breve Digamos en cuanto pueda Me pondré a hacer Un resumen Ya un poco más organizado Yo sé que estos videos Han sido un poco caóticos Pero es también Por el calor del momento De enseñarles Cómo se instaló Y cómo funcionó Preferiría Que me den chance Tal vez en los próximos días De trabajar con Pro Tools Probar algunas cosas Probar lo del Melodyne Probar lo de los envíos Y demás Y pues bueno A partir de ahí Ya iremos viendo detallitos Si quieren Tal vez nada más aquí Vemos que tenemos Esto de la auxiliar Y o Tenemos también Algunas otras cosas De que en las salidas Vamos a ver aquí En salidas Por ejemplo En los buses Tenemos chance De mandar Algunas salidas A otros lugares Entonces Pues bueno Iré viendo Paso por paso En la guía Todas estas Actualizaciones Y cosas que están Anunciadas por parte De Avid Pero por lo menos Hasta aquí Tenemos ya El Pro Tools funcionando Y de lo que Le estuve probando Ahorita en unos minutos Parece que todo Está jalando bien Entonces Pronto Actualizaremos esto Ténganme paciencia Y pues nos vemos En el próximo video Sale Que tengan un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Chau 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 Chau